Siento mi piel Sabor a miel Y sé que tengo algo que hacer Algo de blush Rojo carmín Luz para mi sonrisa La noche es algo solo para mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Tengo que esperar No puedo disimular Sabes que te busco a ti A ti Tengo que esperar No dejo de palpitar Sabes que te quiero a ti Eres para mí Eres para mí Siento mi piel Sabor a miel La luna solo habla de él Luz de color Sonido pop Siento que me acaricia La noche es algo solo para mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Tengo que esperar No puedo disimular Sabes que te busco a ti A ti Tengo que esperar Tengo que esperar No dejo de palpitar Sabes que te quiero a ti Eres para mí Eres para mí Salve Por favor Tengo que esperar A ti Oh, 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 oh